FACTORES QUE AFECTAN A LA EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS FINANCIEROS La importancia de la gestión de riesgos de mercado se ha acrecentado en los últimos años debido a la creciente volatilidad de los mercados financieros y su inclusión aún incipiente en la normativa vigente peruana, por lo que resulta importante determinar su nivel de impacto conforme a las normas de la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP en la estabilidad de las empresas bancarias peruanas. FACTORES QUE AFECTAN A LA EVOLUCIÓN Dentro de ellos tenemos a la desregulación, es la eliminación de leyes de regulaciones administrativas en el sistema bancario. FACTORES QUE AFECTAN A LA EVOLUCIÓN Tenemos a la desintermediación, es cuando se elimina a los agentes intermediarios que intervienen en una transacción y el cliente decide realizar directamente la transacción. FACTORES QUE AFECTAN A LA EVOLUCIÓN Dentro de los factores que afectan a la evolución encontramos a la titulización. La titulización es un mecanismo utilizado por las entidades de crédito con el fin de obtener liquidez y financiación para sus respectivas actividades. Otro de los factores que afectan a la evolución tenemos a la innovación financiera, es la innovación en el sector financiero facilitado por la tecnología. Dentro de los factores que afectan a la evolución también encontramos al desarrollo tecnológico. El desarrollo tecnológico es un proceso continuo de capacitación de la población para la incorporación, apropiación y aplicación de conocimientos científicos. Y lo generado a partir de estos, el desarrollo tecnológico implica la generación de destrezas y capacidades creadoras, individuales y colectivas. También se encuentra dentro de los factores que afectan a la evolución, la globalización, es la mayor movilización de capital a nivel mundial. El hecho de tener un sistema financiero sano promueve el desarrollo económico de un país porque permite la inversión de capital hacia actividades productivas como la construcción, la industria, la tecnología y la expansión de los mercados. Por el contrario, la existencia de factores que impidan esto, lo único que van a originar es que el sistema financiero no pueda cumplir con su objetivo principal. Gracias por ver el video.